Un mes desde que monté los nuevos acuarios que bueno, que más que decir que monté porque se entendería que los ciclé y todo lo demás es decir que hice el traslado de los acuarios de 100 litros a los de 252 ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Pues porque con un mes de montaje que tienen están ya bastante estables ya que aproveché todo el material biológico que tenía ciclado en los filtros de los 100 litros y toda el agua que pude tanto para el acuario marino como para el acuario dulce Aún así, sí que es cierto que me han salido algunos premillas que se han ido subsanando con el paso de las semanas Hay algunas cositas en la equipación con las cuales tampoco estoy contento pero bueno, en este vídeo os lo voy a enumerar y vais a conocer con los problemas que me he tenido que enfrentar durante estos 30 días Primeramente, en lo que concierne al acuario marino sí que es cierto que he tenido problemas sobre todo al principio porque me salió algo de alga diatomea seguramente por no lavar bien la arena de aragonita que metí nueva aunque también aproveché la vieja que tenía y algunos pequeños brotes de alga cianobacteria que me han salido pero bueno, no le he dado mucha bola ya que poco a poco se van yendo y es por ejemplo igual que en esta roca que introduje que tengo también alga diatomea son cositas que con el paso de los días y cuanto más se esté estabilizando el acuario se van a ir lo que estoy editando ahora mismo aparte de calcio magnesio y alcalinidad con el balin de aquafores que voy a hacer un vídeo más adelante explicándolo son bacterias de la marca Fluval gasté el bote de azo y ahora estoy con el de Fluval las adito una vez a la semana y de momento a lo que es el acuario marino no le he hecho ningún cambio de agua ¿por qué? pues porque con el balin prácticamente estoy añadiendo todos los macroelementos que me hacen falta y sí que es cierto que más o menos para estabilizar le haré un pequeño cambio de agua en una semana o dos pero no muy grande porque sí que es cierto que cuando los acuarios son ya de un litraje bastante grande te da bastante pereza así que es cierto que si he de sacar alguna pega de lo que sería el kit Fluval Shaker he de decir que ha cedido un par de milímetros lo que sería la urna a lo ancho y el mueble por debajo pero bueno yo creo que entra dentro de las tolerancias que tendrá el peso que tiene que aguantar los corales en sí como veis en el vídeo están de maravilla así que es cierto que algunos se quedaron un poquito más de la cuenta tocados como por ejemplo la sinularia pero podéis apreciar en el vídeo si lo estáis viendo en la televisión que ya he puesto ahí esqueje de estilo pora y sería topora ahí de pavona cactus y poco a poco sin prisa ninguna que no tengo voy a repoblar el acuario porque la verdad que siendo tan grande cuesta bastante la verdad de filtración que me preguntáis muchos por qué no he puesto un canister o un sun en el acuario pues básicamente porque no creo que sea necesario poner un filtro exterior cuando cuento con una roca que ya llevaba en un acuario maduro tres años y medio o cuatro básicamente con esta filtración y con el skimmer que es el buble macbus cuckoo 3 la verdad que me sobra el tema del sun sí que es cierto que hay mucha gente que le gusta que le llama la atención que lo ve práctico pero a mí a día de hoy siguen sin convencerme la verdad ya del acuario dulce el biotopo tanganica estáis viendo a la izquierda de las imágenes la pareja de princesas de Burundi que ya tengo gracias a Rafa que es un vecino de aquí de al lado de mi casa que me la dio y estuvimos una hora intentando en su acuario pescarlas y yo lo daba por perdido la verdad porque tenía tirantas el acuario y nos costó un montón pero bueno al final lo conseguimos desde aquí un enorme abrazo te mando Rafa aparte de las princesas de Burundi que yo pienso que son dos machos pero bueno intentaré sesarlas mejor más adelante los no lamprólogos multifarciatus van de maravilla sí que me he dado cuenta de que lo que sería la primera colonia adulta ha desaparecido algún ejemplar seguramente por alguna reyerta que ha habido entre machos pero lo que son los alevines que van naciendo los veis a la derecha poco a poco se van espabilando y poco a poco van poblando bastante más el acuario por otra parte los cipricromis leptosoma ya les está saliendo color en la aleta ya se les puede diferenciar bastante pero todavía no tengo bien claro que ejemplares son machos y que ejemplares son hembras respecto a las conclusiones que tengo que sacar de el montaje del acuario dulce pues el Fluval Shaker 252 litros que yo adquirí bueno los dos son igual viene con el Fluval 307 y este filtro se queda pequeño para tanto litraje debería de haber venido mínimo con el 407 ¿por qué digo esto? pues porque como estáis viendo en las imágenes al final aparte del 307 que monté en la parte baja del acuario en la derecha en la instalación EASI Connect que ya lleva preparado para ello tuve que montar otro Fluval 307 en la parte de la izquierda que es por ello por donde veis la entrada y la salida del filtro porque se me quedaban muchísimas zonas en el acuario sin movimiento la bomba de movimiento que coloqué a la izquierda sí que es cierto que aliviaba un poquito el problema pero a la hora de recoger o absorber suciedad seguía teniendo el mismo problema he estado con problemas de agua blanquecina durante las dos primeras semanas hasta que metí el segundo filtro yo sabía que no era por ningún pico de nitritos ni de amonio pero ese problema el de el agua blanquecina lo he solventado cuando he puesto los dos filtros a funcionar al mismo tiempo que muchas veces me preguntáis oye que tengo el agua blanquecina mira a ver la filtración que tienes como es de grande y a partir de ahí saca conclusiones respecto al equipamiento en sí la pantalla Fluval Aqua Sky LED va también de maravilla la tengo solamente a un 25% lo bueno que tiene es que no me hace falta ya el dimmer ese que tenía para recrear el efecto amanecer anochecer porque ya lo puedes hacer desde la aplicación y poco más que añadir sí que es cierto que he tenido algún que otro problema de algas en el acuario pero como cuento con con dos o tres caracolejos la verdad que en ese aspecto veis que la roca al final se ha quedado super limpia y quitando ahí en el fondo que se va acumulando de vez en cuando algo de suciedad porque es una zona muerta ese punto de fuga todo lo demás a mi parecer está bastante bien la verdad y nada más amigos espero que os haya gustado la evolución de los acuarios y que paséis buena tarde chicos ¡Gracias! ¡Gracias!